Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro noticiero CNC Noticias. Saludamos a nuestros clientes en Caldas, Quindío y Rizaralda y que nos siguen por medio de nuestras redes sociales a nivel nacional y mundial. A continuación, nos invitamos a conocer los hechos más destacados con nuestros titulares para hoy viernes 17 de abril. Con más de 40 gramos de droga fue detenida una mujer de 20 años, quien pretendía ingresar estas sustancias alucinógenas a los calabozos de la Estación de Policía del Remanso. Contraloría General de la República alerta la posible concentración de créditos destinados por Finagro. Si usted durante estos días de cuarentena presenta índices de ansiedad, a continuación les presentaremos unos tips para alcanzar una buena salud mental durante esta cuarentena. Profesionales y licenciados de la educación infantil comparten recomendaciones e instrucciones para que los padres de familia lideren actividades de aprendizaje y formación con los niños. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial invita a los conductores para que tengan precaución mientras conducen para que no se encuentren con animales silvestres y puedan ocasionar un accidente. En el municipio de Dos Quebradas vienen realizando jornadas de limpieza y desinfección en áreas de alto flujo peatonal. En el departamento de Risaralda inició el proceso de entrega de 10.000 mercados y 10.000 kilos de carne para las familias más vulnerables de los 14 municipios. Fue detenida una mujer de 20 años de edad por tratar de ingresar marihuana, base de coca y bazuco a los calabozos internos de una estación de policía en el remanso de Pereira. Asimismo, otra persona fue capturada por el delito de tráfico de drogas. Balance judicial en Cienes y Noticias. La Policía Metropolitana de Pereira capturó a dos personas en flagrancia en las últimas horas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El primer caso es de una mujer de 20 años quien, utilizando un par de tenis, pretendía ingresar 20 gramos de marihuana, 15 gramos de base de coca y 7 gramos de bazuco. Al parecer, estas sustancias pretendían ser entregadas a la persona que se encuentran como internos en los calabozos ubicados en la estación del remanso del municipio de Pereira. En la estación de policía del remanso se logra la captura de una mujer de 20 años de edad, lo cual iba a ingresar 47 gramos de sustancias estupefacientes de diferentes tipos, entre ellos marihuana, bazuco y base de coca, a un interno que se encuentra privado de la libertad al interior de la estación de policía del remanso. En otro caso, capturaron un hombre de 28 años quien se movilizaba en una moto, a quien a través de actividades de registro, en los principales ejes viales, le hallaron 10 kilos de marihuana. Es un hombre de 29 años, el cual se desplazaba en la ruta que de Cartago conduce hacia la ciudad de Pereira, en una motocicleta, y es allí que se le halla en su poder una sustancia estupefaciente con características similares a la marihuana, en total 10 kilos del alcaloide. Por otro lado, en el municipio de Quinchilla también capturaron en fragancia a un hombre de 19 años, a quien mediante actividades de registro en el barrio Govia, le hallaron una bolsa de 47,5 gramos con una sustancia con características similares a la de marihuana. La persona capturada y la droga incautada fue dejada a disposición de la autoridad competente. La Contraloría General de la República alerta sobre una posible concentración de créditos destinados por Finagro para garantizar la producción agrícola durante esta pandemia. Cerca del 90% de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas. Así lo evidenció la Contraloría General de la República a través de su delegado para el sector agropecuario al examinar detalladamente el comportamiento de las colocaciones hechas por Finagro dentro de la línea de crédito Colombia Agro Produce. Gracias a la activación que hizo el señor Contralor General de la República para poder vigilar el recurso público en tiempo real, la Contraloría delegada del sector agropecuario ha observado el comportamiento de las líneas especiales de crédito LEC a cargo de Finagro. A la fecha se han colocado cerca de 6.1 billones de pesos en créditos destinados el 78% para grandes productores, el 12% para medianos y el 10% para pequeños. Y es que en el marco de la emergencia lanzaron la línea especial de crédito Colombia Agro Produce como un método de ayuda para el sector productivo. Con unas tasas especiales y unos criterios que favorecen en principio al sector. No obstante, de los 226 mil millones de pesos que se han colocado, la Contraloría ha identificado que no hay un criterio de colocación atado a la seguridad alimentaria, atado al empleo, atado al abastecimiento, que además esta colocación a la fecha ha sido destinada o demandada en 94% para grandes productores, el 4% para medianos y solamente el 2% para pequeños. Adicionalmente vemos una concentración en regiones. El 35.6% de los recursos han sido colocados en Bogotá, el 7.4% en Girón, el 6.5% en Buga, y así va bajando el porcentaje y no hay una colocación efectiva en los lugares más distantes donde los campesinos tal vez requieran de este recurso. Este crédito lo habían realizado con el fin de ayudar a las pymes debido a la emergencia que se vive por el coronavirus, una manera efectiva para ayudar a los campesinos, puntualizó el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario. Durante algunos días en casa podría generar algunos índices de ansiedad, por ello es pertinente tener en cuenta algunas recomendaciones para tener una muy buena salud mental durante este tiempo de cuarentena. Muchas de las personas que se encuentran en casa por este tiempo de cuarentena a causa del COVID-19 presentan ansiedad y emociones difíciles, pues para ellos es complicada esta situación. Es por eso que les presentamos unos tips para tener en cuenta y que esas emociones negativas no se adueñen de nosotros por este tiempo, además, para que tengamos un bienestar emocional. Sabemos que esta es una época compleja, que nos estamos enfrentando a una contingencia nunca antes vista, pero también tenemos como uno de los valores fundamentales el de la felicidad y una de las perspectivas de la felicidad es el bienestar emocional. Por eso quiero compartir hoy con ustedes algunos tips de la breve guía para el manejo de la ansiedad en tiempos de COVID-19. Hay muchas maneras y ejercicios sencillos que podemos realizar en casa. Uno de ellos, que es muy poderoso, es el de la escritura terapéutica o lo que nosotros llamamos el drenaje cerebral, que consiste en coger un pedazo de papel, un lápiz o un esfero, cerrar los ojos y conectarnos con aquello que nos está sucediendo en este momento. Eso lo plasmamos en el papel, es un ejercicio más emocional, en donde nos permitimos ser, sentir de una manera auténtica y esto nos va a ayudar a redimensionar las emociones y a transitarlas de una mejor manera. Otro de los tips que comparten los expertos es la práctica de la gratitud, además de la meditación, oración o ejercicios de respiración, relajación y de silencio. Lo que nos van a ayudar a conectarnos con nosotros mismos, la conexión con nuestros seres queridos es fundamental, ya sea física o virtual, porque ya tenemos también todas las herramientas que nos van a permitir escuchar y ver a nuestros seres queridos, así los tengamos lejos. Es un momento también para dejar fluir la creatividad, es importante que escribamos, que pintemos, bailemos, cantemos, esto nos ayuda realmente a regularnos emocionalmente y estas son simplemente algunas maneras muy sencillas en las que vamos a poder llevar esta contingencia de la mejor manera. Pequeño corte para comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! muy especial a todos los productores para que se cumplan las medidas que se han implementado en la ciudad de Pereira. Recuerden, debe ser una sola persona por vehículo. Vamos a llevarla señora, vamos a llevar, desde el Instituto de Movilidad los agentes que la van a llevar en su casa. Una sola persona para salir a medicar y para salir a comprar medicamentos si se requiere. Una sola persona para salir a pasear la mascota. ¡Gracias por ver el video! Ven y comparte con nosotros en el canal de Nuestra Gente. ¡Gracias! 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 Los estratos 4, 5 y 6 tienen opción de diferir los servicios públicos por un año. Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de Nuestra Gente. Profesionales y licenciados de la educación infantil comparte algunas recomendaciones para que los padres de familia lideren algunas actividades de formación y educación con los niños durante esta época en casa. Varios son los retos a los que se deben enfrentar hoy debido a la emergencia mundial por el coronavirus. Y es que este ha sido un tiempo oportuno para reconciliarnos y aprovechar las tecnologías para realizar nuestras tareas habituales. Otro de los retos que tienen los padres de familia es compartir con sus hijos y ayudarlos durante este proceso de estudio virtual. Pensemos en cómo la alegría de tenerlos en la casa es una oportunidad para mejorar el vínculo afectivo que nace del amor, de la empatía y del cuidado mutuo. Fortalecer esa relación con los niños y las niñas les va a permitir generar confianza, tranquilidad y bienestar. Igualmente hay otro escenario que es explorar la casa, habitar los espacios de otra manera a través de la exploración de ese espacio próximo en donde se aprenden y se construyen formas de relación pero también formas con el conocimiento. Nos proponen soluciones creativas a los escenarios cotidianos. Igualmente hay otros escenarios como la alimentación, una alimentación saludable que les va a permitir generar unos hábitos y también unas disposiciones anímicas hacia el bienestar y el cuidado mutuo. Y otro espacio son los hábitos de aseo y las rutinas diarias de cuidado de esos espacios próximos. Por ello creo que hoy los estamos invitando a que armonicen el escenario cotidiano y próximo como un espacio de crecimiento mutuo y de crecimiento afectivo. Y es que estos tips hacen parte de la cartilla que realizaron desde la Fundación Universitaria de la Arendina. Recomendaciones en tiempo de COVID-19, qué hacer con los infantes en casa. Si ustedes desean obtenerla, la podrán encontrar en la fanpage de Facebook de la Arendina y conocerán de primera mano cuáles son las recomendaciones y los tips para compartir con sus hijos, además de mantener una alimentación adecuada, realizar pausas entre cada quehacer y las indicaciones correspondientes para que ellos estudien desde casa. Hora de conocer el estado del tiempo según reportes del IDEAM para mañana sábado 18 de abril. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. Cristian Dañelo Espina nos comparte los hechos más destacados a nivel regional, nacional y mundial. Habitantes de calle y algunos jóvenes adictos estarían vendiendo e incluso cambiando los mercados que reciben en medio de la crisis por el coronavirus, por bazuco y marihuana. Los alimentos entregados por la alcaldía, ordenados por diferentes agremiaciones y ciudadanía en general, principalmente en Armenia y que alcanzan valores hasta 40.000 pesos, estarían siendo feriados en las calles de la ciudad. La denuncia fue hecha por varios ciudadanos. Los denunciantes afirmaron que incluso han llegado a ofrecerles los paquetes con alimentos en la puerta de sus casas. Ofrecen el mercado completo hasta en 8.000 pesos o libras de arroz, fríjoles, lentejas o hasta el papel higiénico por 500 pesos o cualquier moneda, expresaron en la denuncia. Los consumidores de estos pacientes también han llegado a recibir los alimentos y salir directamente a los suspendios de droga, llamados ollas, para cambiarlos por productos o droga. En estas ollas, por ejemplo, una lata de atún puede ser cambiada por dos papeletas de bazuco o por una panela o por una dosis de marihuana. En ocasión, en la entrega de 40 mercados, quedan por lo menos 35 de ellos que van a pasar a las ollas. El negocio ha resultado tan rentable para los suspendedores que algunos ya no aceptan objetos de valor para entregar droga, sino los productos alimenticios. Ante esta denuncia, diferentes organizaciones señalaron que hay que prestar mayor atención sobre a qué personas se le están entregando ayudas y mantener la contribución a aquellas familias de sectores que se han hecho un buen uso de ellas. La Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policiales de la Dirección Investigativa Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró un desarrollo de una diligencia de registro de allanamiento la captura de un señalado ciberdelincuente en el municipio de Chinchina, Caldas, que se aprovechaba de la emergencia ocasionada por el COVID-19 para cometer delitos por medio de la red. De acuerdo con la investigación adelantada en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, este sujeto utilizaba por un lado una movilidad delictiva conocida como e-hackers, que lo permitía obtener datos de empresas que usaban páginas de Internet para la oferta de bienes y servicios, envíos, servicios de transporte y apuestas en línea, entre otros. Posteriormente, gracias a los vastos conocimientos, este hombre secuestraba a su sitio web por medio del acceso abusivo al sistema informático para inhabilitar el ingreso de los administradores y de los clientes, y contactaba a los gerentes o administradores de las compañías afectadas para exigirles dinero a cambio de entregar las credenciales necesarias para retomar el control de las páginas de Internet. También se logró identificar la existencia de 12 portales web a través de los cuales este sujeto presuntamente comercializaba diferentes productos, especialmente tecnológicos y sanitarios, con motivo de la pandemia del COVID-19, para cual exigía abonos del 50% o el pago total de la mercancía que nunca llegaba a las compradores que resultaban estafados. El señalado ciberdelincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y debe responder por los delitos de extorsión, acceso a abusivo en sistema informático, obstaculización ilegítima de sistema informático, daño informático, violación de datos personales, hurto por medio informático, fraude procesal, falsedad en el documento, estafa, abuso de confianza y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Algunos colombianos continúan violando el decreto de aislamiento preventivo obligatorio. Esta vez las autoridades sorprendieron a un grupo de 11 personas en un motel de Cali, departiendo en una fiesta privada. Entre los asistentes se encontraba un menor de edad. Llegamos a un motel donde se encontró un adolescente que fue trasladado hasta el Instituto de Bienestar Familiar para que se restablezca sus derechos, dijo Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. En la capital del Valle, las autoridades crearon un grupo denominado Casa Infractores, para identificar a las personas que no están cumpliendo con la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional. A la fecha se han impuesto más de 5.000 comparendos en Cali y el área metropolitana por violar las medidas. Asimismo, hay dos ciudadanos capturados por no acatar la Ley Sanitaria 368 del Código Penal, la cual sanciona con privatización de la libertad entre cuatro y ocho años. La Fiscalía General de Nueva Jersey informó este pasado jueves que inició una investigación sobre las recientes muertes de ancianos en una residencia de la tercera edad en la localidad de Andover, donde se han encontrado cadáveres afilados durante la pandemia del coronavirus. Una llamada anónima el pasado lunes llevó a la policía hasta un macroallezgo de 17 cuerpos apiñados en una morgue con capacidad para cuatro cadáveres, lo que eleva el número de fallecidos en esta residencia de la tercera edad, compuesto por dos edificios a 68 personas, de las que se han confirmado que 26 fueron víctimas de la pandemia. Además, 76 pacientes más y 41 miembros del personal del centro que cuentan con 700 camas han sido diagnosticados con coronavirus. El anuncio de la Fiscalía surge después de que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, informara este pasado jueves en su rueda de prensa diaria sobre el COVID-19 que había ordenado que se investigara lo ocurrido y que también se llevaría a cabo una revisión de todas las residencias para ancianos. Breve pausa para comerciales, ya regresamos con más información en el canal CNC. El gobierno de la ciudad acaba de expedir el decreto 401, que rige entre las cero horas del día 4 de abril hasta las cero horas del día 13 de abril. Este contiene cuatro medidas complementarias al decreto 457 expedido por la Presidencia de la República. Primero, el pico y cédula. Aquí vamos a alternar entre los últimos dígitos, pares e impares de la cédula, para que cuando tengamos que ir a un establecimiento comercial, debamos hacer nuestras compras en las tiendas de barrios, supermercados y grandes superficies, lo podamos hacer cuando el número de cédula nos corresponda. Cuando debamos ir a los establecimientos que expiden medicamentos o reclamar medicamentos, hacer uso de los servicios financieros o la compra de elementos de aseo. Segundo, el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales que anteriormente mencionamos, está entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por fuera de ese horario, sólo podrán funcionar los que tengan servicio a domicilio. Tercero, para las propiedades horizontales, los conjuntos residenciales, los condominios, deben generar un completo y estricto funcionamiento al interior de estas propiedades. La mensajería debe llegar sólo hasta la portería, no se permite el ingreso. Debe haber un registro de todas las personas que lleguen a estos conjuntos residenciales y debe estar completamente cerrada e inhabilitada. Y número 4, muy importante, todos los establecimientos comerciales que anteriormente mencionábamos, los supermercados, tiendas de barrios, las grandes superficies, todos los establecimientos que expenden medicamentos, sea venta o sea entrega, y todas las entidades que presten servicios financieros, deberán obligatoriamente generar medidas que permitan mitigar a las personas que tienen a su clientela el contagio del virus COVID-19. El pico y cédula está establecido entre el día lunes y el día sábado, lo cual no quiere decir que el día domingo podamos salir libremente a la calle. Tenemos que quedarnos en casa. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. El municipio de Los Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos, pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado ocho puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre D, Los Zapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de abril. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gob.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. Les explicamos que lleven ciertos productos en menor cantidad. Ahora no podemos tener aglomeración de gente dentro de los establecimientos. Les pedimos toda la paciencia. Desplazarse solamente con una persona, con un pueblo familiar, porque esto evita este tipo de aglomeraciones. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para lograr salir de esta situación. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! 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 Pago electrónico Serviciudad Sigue los siguientes pasos. 1. Ingresa a la página web www.serviciudad.gov.co y da clic en Pague su factura. 2. Ingresa el número de cuenta dos veces y haz clic en Continuar. 3. Selecciona el tipo de persona y banco donde tienes la cuenta bancaria, de donde se va a hacer el débito del pago de la factura y luego da clic en Continuar. 4. Verifica la cuenta y el valor a pagar y luego da clic en Aceptar para finalizar la transacción. Ten presente nuestros otros puntos de pago. Redeván Multicolor, empresa de energía de Pereira, Banco da Vivienda, Banco Sudameris, Apostar, el cual es la mayor empresa de recaudo, con 350 puntos entre Pereira y Dos Quebradas, y Banco Colpatria. Con la disminución del tráfico de vehículos, especies silvestres se transitan con mayor frecuencia en las carreteras. Por ello, es pertinente tener algunas recomendaciones para evitar algún siniestro vial al encontrarse con un animal. En los últimos días hay mayor cantidad de animales domésticos y especies de fauna silvestre transitando por las calles y carreteras del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un llamado a los actores viales incluidos en la excepción para que conduzcan siempre con precaución. La Agencia Nacional de Seguridad Vial quiere hacer un llamado a atención para que los conductores que salen en las vías en Colombia, en el marco de las excepciones, en este aislamiento obligatorio, tengan toda la precaución para poder conducir y evitar siniestros viales. En primer lugar, vale la pena recalcar que durante estos días de aislamiento obligatorio hay muchos más animales silvestres y domésticos que salen a las vías y podemos allí, infortunadamente, encontrárnoslos. Durante el año inmediatamente anterior, 229 siniestros se generaron con un animal y 158 personas fallecieron en estos accidentes, 55 de ellos motociclistas. En el primer trimestre de este año ya llevamos 10 personas fallecidas por estas causas. Ante la disminución del tráfico por la cuarentena, los animales aprovechan para desplazarse por lugares que rara vez frecuentan, desde tigrillos, serpientes y osos perezosos, convirtiéndose en actores vulnerables ante cualquier vehículo que aparezca repentinamente. Por lo anterior, invitamos a todos los conductores a que moderen la velocidad, a que no excedan los límites de velocidad y respeten las señales de tránsito, de tal manera que cuando nos encontremos a un animal en la vía tengamos la posibilidad de maniobrar y evitar el choque y así evitar un siniestro vial. Todo esto busca fundamentalmente preservar la vida, no solo de las personas que conducen en estos días, sino también de los animales que se encuentran en las vías en Colombia. El año pasado, según análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se reportaron 299 siniestros viales por colisión con animales, que dejaron un saldo de 58 personas fallecidas y 171 lesionadas. Siendo los motociclistas los actores más afectados, en todos los casos las principales causas de estos siniestros fueron el exceso de velocidad y el no respetar las señales de tránsito. En el primer trimestre de 2020 se han registrado preliminarmente 10 fallecidos, todos ellos motociclistas y 41 lesionados, un 75% de ellos usuarios de moto por chojar contra animales. En el municipio de Dos Quebradas continúan con las jornadas de limpieza y desinfección en áreas de alto flujo peatonal para así evitar el contagio del COVID-19. En el municipio de Dos Quebradas vienen realizando lavado y desinfección de áreas públicas con el fin de disminuir el contagio por el COVID-19. La limpieza de estos escenarios lo realizan en atención a la resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable, donde definieron las medidas regulatorias transitorias en beneficio de la población, realizando el lavado de áreas públicas durante la emergencia sanitaria e incorporando procedimientos de desinfección de superficies. Estamos iniciando la nueva actividad de lavado y desinfección de ciertas áreas de la ciudad, donde hay mucho tráfico de gente o donde consideramos que hay unos puntos de contaminación del virus. Las jornadas se llevarán a cabo en horas de la noche y se están realizando en diferentes puntos de la ciudad, donde hay alto tráfico peatonal, como el Centro Administrativo Municipal CAMP, urgencias de la S. Hospital Santa Mónica, Secretaría de Salud, droguerías, hogares de protección al adulto mayor, entre otros. ¿Qué estamos haciendo? Primero llegamos, hacemos un lavado general del área, después hacemos una desinfección con unos químicos especializados para esto y así nos vamos rotando por varios puntos de la ciudad. Adicionalmente, Serviciudad determinó un área de trabajo de 4.400 metros cuadrados semanales, las cuales serán lavadas y desinfectadas durante un mes, para un total de 17.600 metros cuadrados. El proceso se llevará a cabo de la siguiente forma. Remoción de la suciedad con ayuda de jabón industrial y lavado a presión con hidrolavadora. Una vez la superficie se encuentre libre de suciedad, se realiza la aplicación de hipoclorito desinfectante y se finaliza el proceso con amonio cuaternario de quinta generación. Cabe anotar que el proceso de limpieza y desinfección se lleva a cabo con el personal experto, equipos adecuados y sustancias químicas avaladas por la autoridad competente. Nuevo y pequeño corte para comerciales y ahora regresamos con más información en CNC Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias. Las autoridades departamentales continúan realizando la entrega de ayudas alimentarias en el departamento de Risaralda. De esta manera, la Coordinación de Gestión del Riesgo inició la entrega de 10.000 mercados y 10.000 kilos de carne para los habitantes de los 14 municipios más afectados por la emergencia sanitaria. Gracias. De esta manera continuarán trabajando para garantizar que durante esta cuarentena la comunidad risaraldense tenga las ayudas alimentarias necesarias. Hasta aquí toda la emisión informativa de CNS Noticias. Es un placer mantenerlos bien informados. Por ello, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba CNS Noticias, en Instagram como canal CNS Regional. También recuerden sintonizarnos por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en todo el eje cafetero. Que tengan todos una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.